Oye, amiga, yo sabía que si venías ibas a causar sensación. ¿Viste los ojos que te echaron? No, no los vi, pero vaya que los sentí, ¿verdad? ¿Y de verdad? ¿Y doña Candela y Valeria? Te lo juro, Manuel. Bueno, yo todavía no entiendo para qué. Seguramente no fue para nada bueno, ¿eh? Ellas querían hacer las fases conmigo, Lola. ¿Y de veras les creíste? Lo bueno es que se animó a venir y demostrar que por ellas ya no van a quedar las cosas, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿No querías venir? No, pero me insistieron tanto que si me hacía una rochería no venir. ¿En serio? No, Lola. Renato me convenció para venir. Oigan, ¿y de veras, de veras no es su novio? No, Lola, yo te dije que no. ¿Todavía? Ya, por favor, hay que cambiar de tema. Ay, no, yo voto porque si íbamos hablando de lo mismo, por favor. Ay, no. Yo ya saqué el tema, pero si no le insistes. No, 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 no insistas, Lola, porque si no, no me voy a quitar a Renato de encima, que lo juro, no le descuerdas. Entonces, es a ella a la que tengo que hacer mi aliada. No, 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 no. Júntate conmigo y yo la convenzo. Bueno, ¿y qué les pareció las ánimas? El lugar, la verdad, que impresionante. Oigan, si quieren al ratito vamos a dar una vuelta porque yo creo que ya no los van a volver a invitar. Bueno, yo tampoco creo. Bueno, salud. 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 ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de invitar al donce a nuestra fiesta de compromiso? A tu mamá, pero yo también estuve de acuerdo. ¿Y de cuándo acá ustedes dos son tan amables con ella? Bueno, por lo menos yo me di cuenta de muchas cosas. Estoy muy apenada por las escenitas que a ti te hice y todas las bracerías que le he hecho a ella. Pero vamos a suponer que te creo, está bien. Explícame cómo mi mamá aceptó que al donce a viniera de invitar. Bueno, ya te dije que a ella se le ocurrió. Tu mamá te quiere mucho. Y no sé, haría cualquier cosa por ti. ¿Qué, no te da gusto que quiera limar las perezas con tu amiga? No les creo. No estoy tan seguro de la intención y te voy a advertir algo. Ajá. Si mi mamá o tú están planeando hacer algo en contra de al donce. A ver, a ver, a ver, a ver, Cristóbal, ya. Está muy mal que desconfíes de mí. Y no me quiere estar peleando ahorita, así que por favor, ya. No sé, pídeme algo de tomar. Joven. ¿Qué te pido, un refresco? Mínimo para brindar. Tequila doble, por favor, para la señorita. Oye, ¿quieres bailar? No, no sé. ¿Tú? Sí, claro. Vamos. Ay, esperen, no se vayan. Hay que brindar. No, Valeria, déjame, nos van a bailar, está bien. No, no hay problema. Por supuesto que brindamos con ustedes. Sirve que les presento a Renato. Ay, sí, es tu novio. ¿Qué? Somos amigos. Mira, Renato, él es Cristóbal, Mendoza. ¿Qué tal, Renato? Cristóbal. Y yo soy Valeria, la novia y futura esposa de Cristóbal. Qué gusto, Valeria. Bueno, pues, vamos a brindar, ¿no? Joven. Claro. Gracias. Pues bueno, salud por los novios. O sea, a nosotros. Salud. 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 ¿Quieres decir algo, Siguriano? Pasen, pasen, pasen. Hijo. Ay, compadre. Compadre. Bueno, yo simplemente les agradezco que nos acompañen esta noche y que compartan con nosotros la felicidad que sentimos por la próxima unión de nuestro hijo Cristóbal con su bellísima novia Valeria. Quien además es hija de mi gran amigo, mi compadre, Humberto Zapata, para quien pide un aplauso también. ¿Esperas para valer al niño Cristóbal? Es lo que todos están esperando. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!